¿Qué tal? Buenas tardes. Después de un fin de semana muy variable, lo que al tiempo se refiere, estrenamos una nueva semana en la que poco a poco la estabilidad comienza a imponerse. Estabilidad que desde hoy lunes se está dejando sentir ya en buena parte de Andalucía tras el paso del frente. Un frente que se aleja direccional mediterráneo, centro de la península y en las regiones del nordeste, manteniéndose sin cambios destacables en el resto. Por el momento es todo. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.